Yo recuerdo Un camino Aguas me alertas Un vientre salve Es que tú ya lo reconoces Es que tú ya lo reconoces Sante el sol Y tus brazos Aguas me alertas Un vientre salve Estás a ser Estás en taberno Estás en taberno Estás en taberno Estás en taberno Es que tú ya lo reconoces Yo recuerdo Un camino Aguas me alertas Un vientre salve Tout por el otro Yo recuerdo Aguas me alertas al Aguas me alertas ? Gracias.